Como una estela, como una estrella, como una esfera, como una guerra Como la mierda, que no hunda tierra, como las sierras, sin lulas llenas Aunque te duela, como una muela, aunque te mueras, como una abuela Vive la vida, mientras puedas, cuando te vas, imposible que vuelvas Como ya tu ves, olvida tu sex, no eres ex-men y todo duele Desde un balazo, hasta fracaso, te salvan abrazo, aunque pesen los daños Olvida el pasado, abraza el futuro, asa como asado los momentos duros Usa tu cabeza para pensar, no para armar guerras que no podrás ganar Usa tus herramientas, construye tu senda y aunque empices mierda Dale color a tus miserias, ayuda a quien te ayuda, vive con locuras Y foja tu amadura con experiencia en ternuras Defiende tus ideales, aunque sean residuales Y en los matinales, desayuna exorbitantes Fuerzas para seguir resistiendo cada instante La vida es de valiente, no triunfan los cobardes Como una estela, como una estrella, como una esfera, como una guerra Como la mierda, sin una tierra, como las sierras, sin lunas llenas Aunque te duela, como una muela, aunque te mueras, como una abuela Vive la vida, mientras puedas, cuando te vas, imposible que vuelvas Y si el tiempo perdido, se encuentra cerca del olvido Ahí donde hay olivos, para que tengas fe en Cristo Y no, no soy listo, pero estoy listo para ser mejor Para rozarte como camión, si me intentas hundir vos Como un barquito de papel, como si fuese un plan B Pero del 1 al 10, enumérame como el número 1 Ya tu ves, porque soy experto en ajedrez Tal vez sea un peón, un caballo Yo, pero a lo saltoso, cambiando, va un hack que mate para vos Como una estela, como una estrella, como una esfera, como una guerra Como la mierda, que inunda tierra, como las sierras, sin lunas llenas Aunque te duela, como una muela, aunque te mueras, como una abuela Vive la vida, mientras puedas, cuando te pase, imposible que vuelvas Hola, ¿cómo estás? No me importa ya, si no me quisiste antes, déjame ir en paz No quiero oírte hablar más, vete con mentiras allá El más allá, o más acá, no me importa, me da igual Porque tú, vales, menos que nada, o si vales, algo, será Como una arpía, traicionera, que se jacta de algo, que no es Pero me da pena, por ti, por la mierda que sos, murió o no, eh Pobre de mí, que estoy aquí, viviendo la vida, a punto de morir Rogándole a Dios, un elixir, que me dé las fuerzas para sonreír Que te haga entender que ya no tienes poder alguno sobre mí Como una estela, como una estrella, como una esfera, como una guerra Como la mierda, que inunda tierra, como las tierras y lunas llenas Aunque te duela, como una muela, aunque te mueras, como una abuela Vive la vida, mientras puedas, cuando te vas, imposible que vuelvas